Noticieros a 25 años de cárcel. ¿En caso de que se adecuaran las circunstancias? ¿En caso de que se dé sin que se...? ¿Qué penalidad alcanzaría esto? De 10 a 25 años. ¿El arma con la que disparó ya se recuperó? Hemos recabado diversos datos de investigación, seguimos todavía tratando de agotar lo conducente, para nosotros sería muy importante el hecho de que se diera la recuperación porque de ahí de derivar a pruebas en balística comparativa y otras que tienen relación con el evento, entonces estamos trabajando todavía con ellos. Noticieros Rancherita del Aire ¡Gracias! ¡Gracias!